El fervor patrio se vive encendiendo la llama de la libertad. Niños, jóvenes y adultos se hicieron presentes en la plaza del obelisco, lugar que se llenó de alegría y civismo, y desde temprano ha sido el punto de partida de caravanas que se dirigen a distintos puntos del país. Los colores azul y blanco de la bandera de Guatemala predominó en cada antorcha de los diferentes establecimientos educativos públicos y privados, así como instituciones, vestidos con atuendos deportivos, pintos, pancartas y con el espíritu patriótico, conmemoraron los 195 años de independencia del país. En la actividad participó el presidente de la República, Jimmy Morales, que exhortó a los estudiantes. Como ciudadanos responsables debemos iniciar y acabar esta carrera, siempre con la antorcha encendida. De acuerdo con Gobernación Departamental, que este año se espera el ingreso de unos 45 mil grupos que llevarán antorchas a diferentes destinos. Para Desea TV informó Noé P. Noé P. Gracias por ver el video.